Te amo, que Dios te bendiga, ten cuidado. Si me gano un Grammy, lo uso de cenicero. Muchos enemigos por culpa de ser sincero. Lea mis corillos, no son traicioneros. Aquí nadie chotea, que nos maten primero. Antes era ratero, ahora soy trapero. Mi vida cambió, por culpa del dinero. Yo siempre fui feliz, eso no es lo que quiero. Mentira, cabrón, si es lo que quiere el mundo entero. Chavo y mujer.